El congresista Napoleón Vigo, de Fuerza Popular, consideró que los parlamentarios y sus asesores se encuentran dentro de la denominada primera línea frente al COVID-19. Por otro lado, hemos visto que el presidente Zagasti se ha vacunado, presidenta. ¿Por qué no? Nosotros los congresistas, los parlamentarios, también estamos en primera línea, presidenta. A través de usted, pienso que debe solicitar al Poder Ejecutivo que los congresistas y los asesores y la gente que está en primera línea, que trabaja con nosotros en la semana de representación, tengamos acceso a la vacuna, presidenta. Entretanto, a través de sus redes sociales, la candidata a la presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mostró su rechazo ante el pedido del congresista del mismo partido político, Napoleón Vigo, quien pidió que los parlamentarios sean prioridad en el plan de vacunación contra el nuevo coronavirus. Rechazo enérgicamente las declaraciones personales de un miembro de nuestra bancada que ha afirmado que los congresistas deben tener prioridad para ser vacunados. Quiero rechazar enérgicamente las declaraciones personales de un miembro de nuestra bancada que ha afirmado que los congresistas deben tener prioridad para ser vacunados. Hay miles de peruanos que arriesgan su vida todos los días y necesitan esa vacuna. Es a ellos a quienes nos debemos y deben ser nuestra primera prioridad siempre. Ya empezaron a llegar las vacunas y las primeras deben ser para los que arriesgan sus vidas por salvar las nuestras. Y de ahí se debe hacer una correcta priorización. Nadie debe sacar ventaja de su posición dentro del aparato del Estado. Se están dando los primeros pasos, muy positivos, que esperamos se reafirmen y aceleren totalmente. La salud del pueblo es un tema de Estado. No tiene bandera ni color político. Nuestro deber es apoyar al gobierno para que pueda implementar una política de vacunación que deberá ser continuada por quien asuma la presidencia el 28 de julio de este año. No debemos parar hasta que todos los peruanos estén vacunados. Sin embargo, el congresista de Fuerza Popular consideró que sus declaraciones no fueron nada oportunas y remarcó que comparte la posición del gobierno de que la vacunación debe iniciarse con el personal de salud. Buenas tardes, peruanos. El día de hoy, durante mi intervención en el pleno del Congreso, expresé unas declaraciones para nada oportunas, por las cuales pido perdón al pueblo peruano. Y comparto que la vacunación debería empezarse por la población que está en primera línea de batalla, por la cual reitero mis disculpas. Como profesional de la salud, médico, con más de 25 años de experiencia en este campo, reitero mi compromiso de seguir trabajando por la salud y el bienestar de todos los peruanos. Ay, sé que esto no es peruano, loco, aquí la papa la sembramos y recogemos con las manos. Y yo me muero, es cierto, porque soy peruano, como hoy me muero por la tierra que yo amo. Peruana hasta la muerte, reconchese un mar, aquí y en todos los lugares.